...que se ve hacer esta disfunción especial para nuestro querido Capitán Hernán Lamberti, quien ha superado los 100 partidos defendiendo nuestra camiseta. Este es el reconocimiento de todas las autoridades del Club Andrés Internacionales para nuestro querido Capitán. ¡Muchas gracias por dejar la vida a todos estos colores queridos Fernández! ¡Llávamos a ti!